Uno que nos gusta realmente hablar con él, los que son fieles trasnocheros lo saben, es Juan Ramón Ruiz y es un poco nuestro corresponsal, ¿no? Nuestro corresponsal, en este caso en Breceña, donde él ha arreglado ya un reloj centenario del pueblo maliayés. Juan Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, cómo está Juan Ramón? Ahora un poco deprimido. Sí, ¿por qué? Cuéntale. Oyéndolos la edad que tenéis, entre los dos, casi os gano. Y eso, eso es muy insultante, no podéis decirlo así, bajarle la moral a uno, así tan de buena noche. Juan Ramón, pero yo ya lo noto, ¿eh? De verdad que con 25 años uno ya no puede hacer las cosas que hacía con 20. Entonces, ¿qué me dices? ¿Que me jubile ya? No, hombre, no, que va, que va. Usted puede jubilarse, Juan Ramón, pero para unirse a nosotros y ser colaborador de noche tras noche. Bueno, bueno, yo colaboro en lo que sea, soy muy facilón. Oye, ¿qué tal está el reloj? El reloj muy bien. Sí, ¿no? El reloj lo subimos a la torre el sábado mañana era una semana. Sí. Y fue una cosa muy bonita, porque, bueno, como todo lo que está rodeando este reloj, ¿no? Sin llegar a las multitudes que presiden la procesión del rocío peleándose por bajar la imagen. Pero había muchos vecinos del pueblo y amigos queriendo colaborar. Pero, bueno, fue un día muy bonito. Y lo subimos a la torre y, bueno, y ahora estamos dedicándonos, pues, a las cosas que una vez que está el reloj instalado y se han tomado medidas, pues, hay que hacer. Pues, ponerle poleas para los tiros a las pesas, calcular la distancia. Y, bueno, pequeñas cositas que se van subsanando y la labor de relojería, digamos, está concluida, pero falta la obra civil. Así que, Juan Ramón, para que nos hagamos una idea, aquello fue la instalación del reloj como la Virgen del Rocío, ¿no? Cuando van centenares de personas. Bueno, en relación al pueblo, teniendo en cuenta que ya debe tener unos 40 habitantes pensados, había muchísima gente y, correcto, pero la que había, sobre todo, tenía disposición a colaborar. O sea, que quería ser partícipe de ese momento. Antes de que se me olvide, Juan Ramón, que si no, mi compañera Georgina me hace el araquiri, me ahorca. Felicidades porque es su santo, Juan Ramón. Ay, Georgina es un solete, ya se lo dije tan tarde por correo. Y, bueno, muchas gracias. Tú eres Marcos, ¿verdad? Yo soy Marcos, sí, sí, sí. Y está aquí Marta también, que es la otra tica mayor. La otra tica de la escuela. La tica de la escuela, ¿no? Exacto. Ay, pobrecilla, no sé, ya se ha trabajado ya. ¿Cómo lo ha celebrado, Juan Ramón? Pues, bueno, trabajando y pasando un día, pues, con amigos y, bueno, fundamentalmente trabajando. Pues nada, Juan Ramón, si no le importa, le voy a pedir que en otra ocasión charlemos un poco sobre los relojes. Porque usted, por muy mayor que sea, o por muy mayor que quiera pensar que... Oye, ¿cómo me tratas de tú? Vale, perfecto. Te quitas una pila de años de tiempo de repente. Muy bien, pues, Juan Ramón, por muy mayor que quieras pretender, que hacernos pensar que tienes, muchos años que tienes, tienes que tener buena vista para los relojes. Bueno, y, como decía un profesor que tuve de pequeña maestría, decía, si tú no ves bien, lo importante es apuntar a todo el monte. En algún momento la paloma pasará delante donde tú apuntas. Hay que tener paciencia. Vale. Y eso, pues, bueno, oye, con la edad que tengo todavía trabajo de relojero sin gafas, lo cual es un... es un... una suerte, una suerte. Eso es el logro, eso es el logro. Fíjate que yo estoy haciendo un programa y tengo unas gafas de este culo de vaso. O sea, que imagínate. Pero, Pablo, las radios no te hacen falta. Bueno, me hacen falta para vivir, básicamente, Juan Ramón, porque soy un topo. Y además para ver a Marta. Claro, claro. Que es una delicia. Hombre, yo no lo sé, pero supongo, me fío de tu palabra. Ya te lo digo yo. Juan Ramón, pues nada, disfruta de lo que te queda de santo y ya te apuntamos otra vez para charlar contigo, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Y una cosa, respecto a esa batalla que contabais antes, tengo yo una historia muy bonita de un señor que vivió aquí en Yaranez que también... Cuéntame, cuéntame. ...el periplo de la guerra, de querer pasarse a Rusia y tal. Es muy larga. Ah, es muy larga. Pues, mira, vamos a juntar, exacto. Vamos a juntar a Faustino y a ti, Juan Ramón, y charlamos de esas epopeyas. Cuando queráis. Y si queréis me voy hasta allá porque así por teléfono es una cosa, sobre todo, con gatos subiéndose por las patas. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. Cuando queráis, de verdad. Muy bien, tráete al gato, si queréis. Juan Ramón, un abrazo fuerte. Un abrazo a vosotros. De verdad, muchas gracias. Claro. Es que me gusta mucho hablar con Juan Ramón. Yo me gustaría hablar, a veces le llamo, Marta. Sí. A veces por la mañana no tengo nada que hacer y digo, voy a llamar a Juan Ramón. Yo me cuento. Es que me presta, me presta mucho hablar con él. Vamos a llamarle más veces, ya verás, ya verás. Ahora eso sí, ahora no. Ahora no porque este es el momento en noche tras noche, como todos los trasnoches.